Pues, hombre, tenemos aquí a alguien que ha venido que no sé quién será. Buenas tardes, querido amigo Juan Carlos. Hombre, pero si no hemos hecho Ouija ni nada, ¿cómo está usted por aquí? Bueno, lo han hecho antes en el pasillo. Bueno, Chicho Ibaño Serrador, buenas tardes. ¿Qué opina usted de este año? Menos mal que usted se fue antes de que empezase la locura esta. Pues sí, me fui antes de tiempo, pero bueno, como sé que tú eres un poco fan de mis trabajos, pues tengo una gran noticia que darte. Bueno, ¿qué noticia? ¿Qué noticia? Dime. Pues que se están preparando unas nuevas historias para no dormir. Tú ya sabes que cuando creé el 1, 2, 3, pues me aparté de esos mundos. Pero ahora, gracias a mi hijo, pues tenemos una nueva tanda de programas que en breve se harán. Bueno, muchas gracias, Chicho. Y bueno, he hecho una Ouija mientras Talía hablaba y he vuelto a traer a don Chicho. Chicho Ibaño Serrador, buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. O sea, Jorge, no, Juan Carlos. Es que ya se me va un poco tal. Bueno, Chicho, ¿cómo está viendo el programa? Pues el programa está yendo por unos derroteros un poco alejados de lo que yo solía hacer. Porque yo cuando creé el 1, 2, 3, no había estas cosas. Sí, me parece muy bien. ¿Qué nos recomienda a nosotros como programa de radio? Tú que has hecho televisión, radio, cine, radio menos, pero también... Sí, yo presentaba teleteatro de un misterio. Yo os recomiendo que la puerta no la engraseis. Que abráis muy despacito hasta que chirríe. Que pongáis en situación a la gente. Y sobre todo, que les intriguéis, pero que le divirtáis. Intrigados están por saber hasta dónde puede llegar nuestra locura. Muchas gracias, Don Chicho Ibaño Serrador de Todos los Santos y más allá.